Hago de Pablo Rossi. Bueno, yo estoy haciendo de Eduardo Fein. Es la vida. Es la vida. Es la mutación permanente que es la vida. ¿No es cierto? Un abrazo a ambos y un buen descanso. Sí, un descanso. A ambos que lo merecen. Totalmente. Y por eso estamos acá haciendo la vuelta. Me quedo muy impactado con lo que acabo de escucharlos. Victoria Villaruel, podemos decir, redobla la apuesta, ¿no? Yo creo que es más moderada, ¿vos sabés? ¿Vos decís? Por supuesto, desde la gestualidad, vuelve a intervenir en un tema con el cual mi ley se enojó. Ahora, dicho esto, lo que pone ahí es lo que pondría cualquiera o me equivoco. Lo que pasa es que Victoria Villaruel no es cualquiera. O sea, yo lo dije con el primer tuit, que sigue fijado, ¿eh? Sí, sí, está fijado. Si vos te fijás en el muro de Victoria Villaruel, muro, qué antiguo soy. Está allí fijado. Tiraste arriba la mesa así rápido. Está con nosotros Nacho Orteli, enorme placer. Y el profesor Rubén Rabanal. Otro placer. Otro enorme, un lujo para todos nosotros. Digo, a mí que la doctora Victoria Villaruel tuite, me hace recordar que es la cabeza de uno de los tres poderes de la República Argentina, después de Karina Millay pidiendo disculpas. Me parece que está redoblando la apuesta. Sigue haciendo campaña personal Victoria Villaruel. Viva la Argentina. Yo coincido, perdón, yo coincido. Perdón, Pauli, ¿cómo estás? Coincido con Luis, ¿sabes por qué? Porque después de lo que fue este entredicho y que Karina Millay fue a pedir disculpas, había quedado la idea de, bueno, se hizo una de más Victoria Villaruel, ya lo arreglamos, listo. Demos vuelta a la página, el presidente viaja y lo recibe Macron. Bueno, me parece que esto no va a caer muy bien en la calle de gobierno. Hoy intentó calmar las cosas, porque estuvo en la rural, le acercaron micrófonos, habló y dijo que con Millay estaba todo bien. Hablemos de lo importante. No es contra Millay esto, ¿eh? No es contra Millay. Esto no es contra Millay, esto es para Karina y para Santiago Caputo. Claro, yo creo lo mismo. Y cuando Rubén dice que estuvo y trató de bajar los decibeles de la discusión, es cierto, pero dijo, no, no es tema para ahora, lo importante es el campo. Yo vengo a acompañar al campo. No es que respondió. Dijo, ¿qué es esto? Lo que dijo Diana Mondino cuando también le preguntaba. Ahora, a mí me parece que a esta altura el partido no decir que Victoria Villarroel está jugando un partido personal y ha decidido utilizar todas las herramientas que le da la notoriedad de ser la vicepresidenta, es ingenua. Me parece que Victoria Villarroel, no sé Nacho, pero me parece que está decidida. No se quiere dejar atropellar por Santiago Caputo y Karina Millay. Claro, es la mirada que tienen exactamente esos dos colaboradores de Millay. ¿Quieren escucharla? Ahora, digo, hoy Victoria Villarroel se hace presente, después le voy a preguntar a Nacho y a Rubén y a ustedes, si lo saben, si el domingo va a estar en el palco con Javier Millay en la inauguración oficial puesta en ese horario para que llegue a venir. Pero hoy va Victoria Villarroel y así se expresa. No quiero quitarle relevancia a lo que vengo a hacer acá, que es apoyar al campo. Así que discúlpenme, pero será en otra oportunidad que hable de esa cuestión. Será en otra oportunidad que hable de esa cuestión. Porque hay cuestión. Primero hay cuestión y segundo, en algún momento voy a hablar. Claro, pero digo, no es que ya está... Hay una cuestión. Aparte, nótese cómo está con el presidente. Bien. No es una persona carente de adjetivos. Van a hablar la semana próxima, Luis, Pauli y Rubén. Van a hablar la semana próxima. Ya quedaron, quedaron que cuando vuelva Javier Millay van... Obviamente ellos no hablaron, ni siquiera se chatearon, pero quedó claro que van a reunirse. Probablemente vaya a la Casa Rosada Victoria Villarroel. Esto, ¿cómo entienden algunos que van a terminar definiéndose? En una charla mano a mano, para Victoria Villarroel no es lo mismo Javier Millay que el entorno. Para Javier Millay no es lo mismo Victoria Villarroel cara a cara que un enojo particular como el que tuvo con Francia, por lo de Francia. Y me parece que la puesta en escena va a ser ellos dos, foto conjunta, todo lo que se dijo hasta acá es invento de los periodistas. Obvio. A ver, hagamos un poquito de historia. No, para pasaron cosas. No inventamos. Eso va a ser. Hagamos un poquito de historia. No, no, no estoy diciendo nosotros. Estoy diciendo que la estrategia va a ser... Vieron que no estábamos tan mal. Reconstruyamos. Marzo de este año, la doctora Victoria Villarroel dice, no tengo más remedio que llamar a una sesión, porque así me lo indica el reglamento. El gobierno esperaba que ella la pateara hacia adelante. La sesión se produce con consecuencias gravosas para el gobierno. Marzo, la vicepresidenta dice esto. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado, espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. Bueno, en aquel momento invoca Cristina Fernández de Kirchner diciendo, no me voy a convertir en el sentido que no voy a cerrar el Senado según lo que le parezca a la vicepresidenta de la Nación. Fue por el debate del DNU. Ahora, yo digo, pregunta a esta altura del partido. La vicepresidencia de la Nación, que efectivamente no integra al Poder Ejecutivo, ¿no? Constitucionalmente el vicepresidente no integra al Poder Ejecutivo. Es unipersonal. Totalmente, digo. Está maldito. Es un problema maldito. Digo, pensemos en Cobos, pensemos en Chach. Si quieren, vamos hasta Alejandro Gómez Frontier. Es un tema. Qué distinto fue. Bueno, esto enaltece lo que pasó con Gabriela Michetti, ¿no? Tan cuestionada internamente en el PRO, fue una persona que no hizo... De una alenta, sí. Pero no hizo absolutamente ningún movimiento que generara ruido en la Casa Rosada de Mauricio Macri, ¿no? Esto se potencia. Potencia lo que hizo Michetti, realmente increíble. Está muy bien, me parece, lo que menciona Luis. Porque todos sabemos, este es un cargo que históricamente y constitucionalmente trajo problemas. Siempre. Hubo que encontrar en un momento dónde poner al vicepresidente y lo enchufaron. También Estados Unidos tuvo el mismo problema. Lo enchufaron como presidente del Senado, pero sin ser integrante del Senado. Entonces, la verdad, es carne de pensar en conspiraciones continuamente. Es como el delfín de Francia pensando, bueno, voy a ser rey cuando el rey se muera. Entonces, está claro que es una figura constitucionalmente incómoda. Yo creo que refleja también algo del ADN argentino, Luis, perdón. Esta idea de no poder convivir con otro para construir con otro. Sí, sí. Me parece que, digamos... Es muy propio nuestro, porque pasan las provincias también entre gobernadores y vice. Pero yo no he visto tan... Bueno, sí. Capitanichi, Basilef y Banó. Mansur y Jaldo, en su oportunidad. Scioli y Mariotto. Scioli y Mariotto en la provincia de Buenos Aires. Ahora, mi pregunta es, y está Cristian Boutier que después va a charlar con nosotros. Hoy, ¿se sostiene que Villarroel tiene mejor imagen que... O que tiene más imagen positiva que Javier Milley? Si esto fuera así, ¿esto la favorece? Porque yo pensé que el votante Milley empieza a ver que hay una campaña personal de Victoria Villarroel para cortarse sola. No sé cómo cae esto. Yo creo que no hay forma de que Victoria Villarroel se corte sola. Pero sí esto que vos marcás, Luis, lo de la imagen positiva de Villarroel, hace ruido. ¿Por qué? Porque entiende en un sector del gobierno que el presidente paga el costo político de la gestión cada día y que Victoria Villarroel, como decía Rubén, como decía Paulino y vos, no tienen ese día a día... El equipo de Victoria Villarroel no tiene ese día a día y no le está la gente contándole las malas a Villarroel todos los días. Tal vez haya un ejemplo de lo que podría ser complementario, se termina convirtiendo en opuesto, que es esta idea de una cierta robustez política, una forma de administrar la política y de gestionar desde la política que tiene Villarroel que en Milley no hemos visto. Milley no ha comido con gobernadores, Milley hay funcionarios de fuste, de relevancia del Poder Ejecutivo, con los cuales nunca habló. Secretarios de Estado, presidentes de empresas importantes públicas. Es una forma de ser. ¿Jefe de bloque del Senado? ¿Jefe de bloque del Senado? Bueno, atauche, pero además tenés otros. Villarroel, como presidente en ejercicio, ha recibido en la Casa Rosada a jefe de la bancada de la oposición, a ver, sin valoración, sin valoración si es positivo o no. Villarroel trabajó, hizo política en el Senado. Sí, y hace política. Y le fue funcional al gobierno que estaba... Solucionó un par de problemas complicados al gobierno. Claro, digo, pero se planteó, digo, lijo o no, te dice. Ya quiero ver dónde... ¿Ya está presidiendo Villarroel? ¿Ya viajó? ¿Ya voló el presidente? No, en un ratito. En un rato la presidenta de la nación. De las diez. Está Cristian Boutier, solo para preguntar qué haces, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cuál es la imagen de...? Ahí lo vemos viajando, mirá, con boina. Con boina, claro. Después vuelve al campo, claro. ¿Cómo está Villarroel en imagen? No, está bien, está en el podio. Milley, Villarroel, Bullrich son las tres figuras con mayor imagen en el país. Villarroel, ganándole muchos meses al propio Javier Milley, este es otro mes donde Villarroel está mejor que el propio Milley. Y no me sorprende, digo, esta disputa, porque es, como bien decían, una protagonista que ha elaborado construir un posicionamiento por sobre la figura omnipresente que es la de Milley. Digo, está construyendo un capital propio Villarroel y eso me parece que... ¿Le garpa estos corcoveos, primer tuit con Francia, ahora le suma o el electorado dice, che, pará, nosotros votamos a Javier Milley? Es que se votó a Javier Milley. Y me parece que muchas veces estar tan bien confunde. Y te permite o te empuja a cometer estos errores no forzados. Para mí, error no forzado. Ahora para mí. Cristian, pero en la campaña se votó a Javier Milley, pero también fue decisiva Victoria Villarroel, fue una de las voceras principales de la campaña. La última semana habló más Villarroel que Milley. Exacto, y tuvo una participación estelar en el debate de vices. Es decir, se votó solo a uno, ahí te lo pongo. Pasa que tenemos un país extremadamente presidencialista que recae sobre esa figura. No, no, Villarroel. Son complementarios. A ver, de las últimas vicepresidentas, sacándola a Cristina, que obviamente fue la que puso el candidato a presidente, es una de las mayores protagonistas en los últimos años. Hay algo que dice recién Nacho, que Nachito, que creo que tiene razón, y es, todos empezamos a pensar que era cierto que Milley podía ganar cuando Villarroel lo demolió a Rossi. Claro. Es cierto. Ahora, digamos, acá podemos discutir si no le suma, no le suma. Hay algo indiscutible. Nos hemos transformado en país non grato, por lo menos para Francia, Argentina es país non grato en París después del bochorno. Me pensé que hay que usar el adjetivo. El bochorno que vimos hoy, el partido con Marruecos. No te perdiste un solo instante, decime la verdad. No, obvio. No, claro. Pero como buen no futbolero, no te vas a perder un... Error, te voy a corregir. Como buen no futbolero, me gusta la selección. A los futboleros, futboleros les gusta el cuadro. O sea, que lo viste, de verdad. Pero obvio. Qué gran. Obvio. No, aparte tuvimos, primero Silbatina del himno, fuerte, la verdad que simbólicamente fuerte. Hoy me explicaban, en París vive, no solo una gran comunidad marroquí, sino que están mucho más próximos para viajar, pero hay un algo que está pasando con Argentina, me parece. Después de la Copa del Mundo de diciembre del 2022. No. En el París Saint Germain lo silbaban a Messi. Exactamente. Después del Mundial. Después del Mundial. Messi jugó unos meses más en el París Saint Germain y los propios hinchas del París Saint Germain lo silbaban a Messi. Ah, Messi. Hay que silbar a Messi. Silbás a Messi. Mirá el rugby. ¿Vieron lo que pasó en el rugby? También. También pasó. También. Ahí está. Ahí vamos a ver imágenes. Escucha. Esto es la salida de Samoa, a la que se aplaude. Estamos hablando del Rugby 7, por supuesto. Y ahora va a aparecer la Argentina con una reacción, somos país no un grato, definitivamente hay que decirlo con todas las letras. No nos quiero. Llega el presidente en este marco. ¿No? Y ahora lo vas a ver que aparece la Argentina. Ahí están saludando. Mirá. Sí, es muy ostensible el cambio. Muy bien por mostrarlo de esa modo, Luis. No hay duda de que hay animosidad para con la Argentina, por lo menos en algunos sectores que desconozco cuántos son, quiénes. Ahora, me parece que hay varias cosas al mismo tiempo. ¿Hay animosidad con la Argentina? Está claro. En el gobierno de Francia hay otras cuestiones que no tienen solo que ver con el tema del fútbol. ¿Vos sabés qué? Ustedes saben que Estefan Zéjornel, canciller de Francia, se educó en su adolescencia acá en Buenos Aires. Estuvieron en el liceo francés de Buenos Aires. Nos conoce muy bien y está lleno de amigos por Buenos Aires el canciller francés. Jugó al fútbol acá, se conoce. A ver, no hay nada extraño ahí para la Argentina. Pero con lo que está bronca el gobierno en este momento es con algo más complicado, Paulino. Y es con la visita de los seis diputados a Astiz en la cárcel, señor que en Francia es recontra recordado incluso a nivel popular por haber asesinado a las dos moscas francesas. Leonid Duque y Dumont. Entonces, el menú me parece que es un poquito más complicado de lo que pensamos. La parte de Francia es el primer país que respecto de la dictadura argentina se atreve con el juicio en ausencia que hoy se está discutiendo aquí en la República Argentina. No es menor. O sea, para los franceses es el ADN de la defensa esta cosa que se arrastra de la Revolución Francesa de sentirse un faro de la libertad y del respeto por los derechos humanos. No es menor esto que... Sin embargo, Macron lo va a recibir a mi ley una gestión del embajador Ian Cielecki una gestión que fue casi quirúrgica. Perdón que te acrego. Compañero de Estefan Zellornal en el Liceo Francés de Buenos Aires. Ian Cielecki también. Son todos amigos. Y así que habla con todos amigos. Que hable con Macron. Inclusive, el embajador... Macron tiene más de 100 jefes de Estado y representantes de países y recibe a mi ley en este contexto. Digo, para entender que tampoco hay una mala predisposición del gobierno francés para con Argentina. Al contrario. Ni se notificaron de las declaraciones de Villarroel. No era tema. Mi pregunta... Yo que soy futbolero... De hecho, no hubo una sola expresión al respecto. Por más que me desprecies mi trayectoria futbolística. No, haciendo de Rosario no puedo despreciarte jamás futbolísticamente hablando. Horrible. ¿podemos decir que Villarroel es maradoniana? ¿Te acuerdan cuando en el 90... Es buena, es buena. Villarroel es maradona. Ah, buena, es buena. A ver, acuérdense de esto a los que son jóvenes casi blanco y negro. Mirá. Claro. Partido contra Italia, ¿no? El partido contra Italia. No, este contra Alemania. Exacto. En Italia, mundial 90, silbatina otra vez al himno argentino. Y acá aparece... Y acá aparece... Diciéndoles un saludo a todos los familiares. El Diego... Los está saludando. ¿Esto es Alemania, no Italia? La final, la final. Esto es Italia. Esto es... Esta camiseta la usó la final contra Italia, contra Alemania. Digo, ¿Villarroel es maradoniana? O sea, ¿toma el estandarte de Diego Maradona? Bueno, en el gobierno, un sector del gobierno decía, tuvo una actitud populista, populacha. Bueno. Claramente salió a aprovechar. Bueno, habló de la argentinidad. Sí, habló de vuelta, la argentinidad. Si vos ves el tuit de Villarroel, sigue todavía fijado, para los que no usen tuites, decir, esta es mi marca de agua. Lo que quiero que vean cuando entran a mi perfil. Lo que quiero que vean cuando entran a mi perfil. Este, que es tremendo, uno lo relee y Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como remedios del valle, el sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista es colonialista, teléfono para el Eliseo, nos va a amedrentar con una canción de cancha ni para decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación. Es durísimo. Es durísimo. Más lo leo, más me impacta. Es durísimo. Basta de simular indignación. Hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentinos siempre con la frente alta. Viva la argentinidad. Y si tenés el de hoy, repite la última. Ahí está, mirá. Aunque nos insulten y ciblan en nuestro himno, Argentina está destinada a la grandeza. Viva la argentinidad. Es maradoniana. Yo lo sostengo. Si tomás las declaraciones que hizo en Fiambalá con el intendente de Fiambalá, mostrando los productos de la región, el campo de Fiambalá en Catamarca, en el medio de la fiesta del poncho, cierra viva la argentinidad. Yo creo que ya un sello que ella quiere imprimirse a sí mismo en términos de construcción de identidad. Que el viva la libertad carajos ella ya acuñó el propio. Claro. Lanzó campaña a Cristian. La argentinidad. Claro, pero digo, ella reemplaza el viva la libertad carajos. Yo sé que rendiría plantearlo, pero a ver, hay una máxima, hay muchas máximas en política. Una de ellas es nunca te podés pelear con alguien que se supera en imagen. Acá el problema es que justamente los dos están bien. Están muy altos. Están muy altos. A ver, están bien. Tampoco son Maradona y Messi, se entiende siguiendo la lógica. Están bien. Millet tiene 52, ellas están en 52,5. Están bien. El problema me parece que es un desgaste que es inútil. ¿Qué es inútil? De vuelta, ¿qué números tienen a Prox cada uno? Millet 52, Villarroel 52,5. Digo, están palo palo lo que sí, es interesante, lo de Villarroel siguiendo su propia agenda. Falta un personaje, quiero saber cuánto está en imagen, que es, corregime Nacho, la autora de esta fricción, Karina Millet. ¿La medís a Karina Millet? Sí, no recientemente, pero la medimos hace tres meses aproximadamente. No estaba tan bien como Millet y como Javier, pero tenía buenos valores. Lo que pasa que, bueno, tampoco tiene mucho de dónde agarrarse. ¿Conocen? O sea, cuando preguntás a... Sí, 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 tiene un 80% de conocimiento, tiene un 80% de conocimiento y obviamente todo indicaría que es claramente, no sé si por decisión propia o por contexto, una de las protagonistas de cara al año que viene. Es una de las protagonistas de cara al año que viene. Y por portación de periodo. Recordemos que las intermedias se nacionalizan. Armadores nunca son candidatos. Claro. Los armadores nunca son candidatos. Alberto Fernández nunca fue líder, nunca ganó una elección y solo estuvo porque alguien dijo es él. Pero ni en el PJ porteño pudo sostenerse. O sea, definitivamente, el armador nunca es candidato. Pero vos... Karina Millet es la armadora... Pero es una armadora clásica. No. Es la hermana del presidente. Nada es clásico en el mundo Millet. Está bien, como de acuerdo. Claro, claro. Dicho esto, no tengo bola de cristal ni mucho menos. Pero me da la impresión... Se lo pide a Millet. Claro. Y que sería exponer mucho en un clima de época donde no hay tanta licencia para el hermano, la hermana. No hay licencia, ¿eh? Yo no sé. Yo te recuerdo que es secretaria general de la presidencia incluso en contra de la norma que regula la secretaria general de la presidencia. Y pasó. Esto pasó. Pasó de largo. Pasó de largo. Se lo impedía. Y sin embargo... Tuvieron que derogar el decreto de Macri. Un decreto derogó otro decreto. Entonces ese es el argumento. Dicen no es que la Constitución lo impedía. Pero había una norma. Está bien, correcto. Sí, compartan un todo. Digo, ahora, Millet llega con un frente... Digo, a los franceses no creo que tomen nota lo que dijo Villaruel, me parece. Pero sí llega en un marco de enorme seguridad, gran preocupación europea por lo que es la crisis del Medio Oriente y gran preocupación argentina porque hace cinco minutos el periódico que expresa...